Este programa llega gracias a Muebles Leoncito, brindando felicidad a los hogares lamballecanos. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Iniciamos la semana con un tema muy importante, el saneamiento básico, motivo de constantes discusiones y muchos problemas diario. Porque seguramente usted ha sufrido colapsos de desagües y sobre todo ahora con el acercamiento o con la vivencia ya del fenómeno del niño. Estos desagües son viejas tuberías que están atoradas, algunos tienen más de 80 años, necesitan ser cambiados de manera urgente. Sin embargo, solo en pocos lugares esto ha sido posible. Hoy especialistas del Colegio de Ingenieros nos hablarán de esta problemática y cuán difícil es abordar esta situación para las autoridades. ¿El costo es muy alto? A lo mejor no. Hay disponibilidad, intención de las autoridades de solucionar esto, toda vez que son obras que no se ven y demanda mucho gasto y también mucho tiempo de ejecución. ¿Y qué pasó con el consorcio Chiclayo? Que trajo muchísimos problemas al no terminar las obras en el tiempo estipulado y además haber denuncias sobre una presunta sobrevaloración en estas obras. Bien, vamos a hablar de este tema hoy en Democracia y vamos a tomarle la temperatura al mar para ver cómo estamos en esta vivencia del fenómeno del niño. Vamos con termómetro marítimo y la temperatura del Océano Pacífico. Termómetro marítimo esta noche en Democracia le tomamos la temperatura al Océano Pacífico y te contamos cómo estamos en el calentamiento del mar. Matalara veintidós grados vamos con Pimentel Pimentel diecinueve grados y ahora mismo nos pasamos hasta Salaberry para que usted pueda conocer cómo estamos en temperatura Salaberry diecinueve grados y una temperatura que se mantiene. Sin embargo sigamos trabajando en prevención no bajemos la guardia en ningún momento para que los daños no sean tan grandes sobre todo en nuestra vivienda y también si hay colapso de desagües en su calle hay que denunciar de manera inmediata para que las autoridades lo registren como zona vulnerable y se tomen de inmediato las medidas pertinentes para que evitar esto se convierta en tragedia. Bien ahora sí te recuerdo la pregunta te lanzo la pregunta de esta noche para que puedas participar del panel vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana esta noche en Democracia. Atención con la pregunta crees que los colegios profesionales contribuyen a la solución de los problemas de la ciudad cuánto aportan los especialistas se reúnen con las autoridades ellos levantan observaciones dan observaciones y en qué medida estas recomendaciones son tomadas en cuenta. Además muchos de los profesionales también son asesores de las gestiones no solamente del gobierno provincial sino también de los gobiernos distritales como es que vienen trabajando los colegios profesionales con las autoridades y si en realidad estos especialistas ayudan a buscar una solución o a solucionar un poco el problema que atañe a la ciudad en diversos puntos en diversa índole. Bien puede responder esta pregunta a través de las redes sociales vamos con el facebook facebook slash democracia además si estás conectada también con el twitter twitter arroba democracia ucb y con el hashtag democracia a las siete. Además si estás en casa tienes línea fija te recomendamos que te comuniques con nosotros a través de la línea fija cuarenta y ocho dieciséis veintidós si tienes RPM vamos inmediatamente a nota numeral nueve cinco ocho cinco noventa cero cero seis. A partir de este momento quedas conectado con nosotros nos vamos a una pausa pero te recuerdo mamá papá si estás a punto de comprar un electrodoméstico o renovar los muebles en tu hogar te recomendamos que lo hagas en la mejor tienda de electrodomésticos de Chiclayo tienda leoncito donde lo ubicas lo ubicas a un costado del hospital docente las mercedes en la avenida luis gonzález seis siete tres o en su showroom en el distrito de la victoria en la calle huayna capa diecisiete noventa y cinco. Ahora por fiestas navideñas leoncito te ofrece grandes e importantes descuentos en electrodomésticos leoncito brindando felicidad a los hogares lambayecanos regresamos con el desarrollo aquí en democracia. Bien que tal amigos iniciamos el programa con el tema de esta noche les recuerdo nuevamente para que ustedes puedan participar del panel que en breve mantendremos aquí con especialistas para hablar sobre el saneamiento básico algo que le preocupa no de hoy sino desde hace muchos años y que es promesa de campaña de todos los candidatos que pasan por nuestra ciudad no solamente al gobierno provincial sino incluso lo llevan los candidatos al congreso bien te recuerdo el tema problemática del saneamiento en Chiclayo es el tema de esta noche y vamos con la pregunta para que ustedes puedan participar pregunta con prueba de verificación ciudadana crees que los colegios profesionales contribuyen en la solución de los problemas de nuestra ciudad sí o no cuál es tu respuesta mantente informado y comunicado con nosotros a través de las redes sociales y la línea fija vamos con la línea fija para que puedas participar del programa cuarenta y ocho dieciséis veintidós a través del RPM numeral nueve cinco ochenta noventa cero cero seis y también a través de las redes sociales facebook slash democracia a través del twitter arroba democracia UCB y con el hashtag democracia a las siete iniciamos el programa y les presento a los invitados de esta noche se encuentra con nosotros el ingeniero Eduardo Montalvo García candidato al decanato del colegio de ingenieros buenas noches bienvenido Rocío muchas gracias por la invitación a tu programa estamos justamente visitándote para hacer conocer nuestros programas este que hemos programado para estas próximas elecciones del veintinueve de noviembre en el colegio de ingenieros de Lamballete y a nivel nacional y entonces van a cambiar las nuevas juntas directivas al partido del próximo año bien ya estamos a cortes de esas elecciones y más de seis mil colegiados van a votar este fin de semana también se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Cuparreyes buenas noches bienvenido muy buenas noches Rocío realmente para mi es un honor acompañar al ingeniero Eduardo Montalvo García como vice decano a las elecciones del colegio de ingenieros yo creo que después de un de que me dijo un poco a dictar clases es necesario tener una actividad en beneficio de la sociedad y los colegios profesionales son la oportunidad para darle este parte de nuestra experiencia y volcarlo en favor de la ciudadanía bien también se encuentra con nosotros el ingeniero Martín Ampuero Pasco presidencia capítulo ingeniero es candidato a la presidencia por el capítulo de ingeniero ingeniería industrial y sistemas buenas noches bienvenido gracias Rocío por la invitación bueno en esta oportunidad junto al ingeniero Eduardo Montalvo y el ingeniero Jorge Cuparreyes estamos prestos a poder modernizar el colegio de ingenieros y traerlo a los tiempos actuales para prestar mejor servicio a todos nuestros colegiados bien y empezamos ya con el tema porque el colegio de ingenieros emitió un estudio donde dice que la ciudad de Chiclayo es la más perjudicada de la región Lambayeque con respecto a salubridad y limpieza ustedes varias veces se han pronunciado han entablado diálogo con diversas autoridades pero al parecer esto sigue perjudicando a la ciudad y Chiclayo no sale de este problema somos vistos como una ciudad sucia como una ciudad que reina y que vive en la inundicia por los constantes colapsos de desagües ¿qué hacer ingeniero Jorge? porque este problema no es de ahora es de ahora bueno yo cuando a veces tenemos oportunidad de hacer prácticas en el campo y me desplazo con mis estudiantes en los buses entonces les digo jóvenes aspiren a que algún día veamos como se ve en las películas limpieza total, vegetación, un medio ambiente saludable realmente en Europa es algo magnífico y nosotros tenemos mejores condiciones para hacer esas cosas porque tenemos todo tenemos todo, lo que falta es la buena voluntad de las autoridades sinceramente que me disculpe el señor alcalde de Chiclayo pero es un desastre la contaminación ambiental es como producto del amontonamiento de basura y no hay un adecuado tratamiento a este problema de salubridad que yo creo que a partir de la dirigencia del colegio de ingenieros con el ingeniero Montalvo vamos a hacer grandes esfuerzos para que haya un trabajo conjunto de todos los colegios profesionales porque es un problema de todos, no es problema solo de la ingeniería es un problema de todos y solucionar esta gran problemática que tiene la ciudad de Chiclayo y todo el departamento de la ambellequina Ingeniero Eduardo, el ingeniero Jorge ha dicho que falta voluntad usted cree que eso es lo único que falta, falta de especialistas para que puedan abordar este problema como debe ser yo creo que falta de voluntad y de desinterés de la ciudadanía y de sus instituciones eso es lo preocupante, hay mucha desgadez porque si todas las instituciones se preocuparan y la ciudadanía también hicieramos un esfuerzo mancomunado yo creo que la ciudad no estaría padeciendo con esta situación de contaminación o sea hay que aunar esfuerzos para poder solucionar los problemas porque aisladamente no vamos a hacer nada yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una propuesta muy clara vamos a invitar a las autoridades Presidencia Regional, Municipio de Chiclayo a todos los municipios que quieran participar conjuntamente con nosotros para tratar la problemática y ayudarlos a resolver o sea no esperar que se ejecuten las obras para después criticarlas porque como siempre manifiesto, criticar es muy fácil muchas veces con cálculo de alguna naturaleza pero lo importante en este caso para nosotros es actuar antes de, no después la prevención y porque esa desgadez, esa falta de ciudadanía Ingeniero Martín ha hecho que la población se duerme en sus laureles y se contente y que viva con estos colapsos incluso ya ha aprendido a vivir con esto ya no es novedad que el desagüe se atore no es novedad ver las calles sucias y ya sabemos donde son los puntos críticos y ya cuando vamos a pasar por esa calle preferimos irnos a dar una vuelta para no tener que soportar los malos olores y si queremos llegar rápido como es en el caso del cinturón del mercado modelo lamentablemente tenemos que pasar por esas aguas hervidas y caminar para adelante como si nada ¿por qué nos hemos vuelto así? Bueno Rocío, yo creo que los diferentes problemas que hemos tenido en nuestra ciudad nos han llevado de repente a tener ya una cultura de dejadez por eso es que nosotros a través del apoyo al ingeniero Eduardo Montalvo y a través de, por medio del colegio de ingenieros buscamos convertir al colegio en una institución representativa donde nuestra gestión transparente nos permita devolverle a la ciudadanía ese nivel de participación que siempre debe tener preocupados por el bienestar de nuestra ciudad Hablemos un general, hagamos un diagnóstico de cómo estamos en colapso se habla que el más del 20% de los desagües de Chiclayo necesitan ser cambiados están totalmente colapsados estas cifras como son ustedes que manejan de primera mano ¿cómo estamos en el tema de saneamiento, ingeniero Jorge? Sinceramente, mal, mal francamente, yo no entiendo hasta ahora cómo es que estos proyectos que le dieron libre albedrío de manejo de presupuestos hayan fracasado porque es un fracaso, sinceramente, en mi tierra, en Ferreñafe es una cosa que ya la gente no sabe qué hacer porque inclusive las ampliaciones de plazos para que se hagan las cosas como deben ser ya ha sido un exceso ya eso quiere decir que no hay una planificación adecuada y como dice Eduardo, hay que prever que antes de que se inicien las obras las cosas estén debidamente saneadas para no estar dando plazos que a la postre lo que paga es la población porque es una cosa catastrófica, sinceramente en este momento en Ferreñafe, terrible inclusive acá en Chiclayo, como te dices, hay zonas donde colapsa yo pienso particularmente, aparte de las cifras que a veces las cifras oficiales no son creíbles yo pienso que un cincuenta por ciento estamos un cincuenta por ciento porque bueno, el alcalde preso, el exalcalde cambió tuberías del centro de la ciudad ¿este cambio han sido para bien o para mal? porque se habla de tanta corrupción y sobre todo estas licitaciones que han salido que han sido mal hechas y que desde ya ha perjudicado estas obras el hecho de que no se terminen a tiempo el material que ha sido muy criticado por ustedes que no ha sido el adecuado ¿nos han hecho bien o más daño estas obras? justamente nosotros, bueno, quien te habla actualmente yo ocupo la presidencia de la comisión dentro del Colegio de Ingenieros la comisión de la ley de contrataciones del Estado o sea, hace muchos años se dio esta ley en la época del gobierno del doctor Alan García pero la ley de contrataciones desgraciadamente tiene muchos vacíos en esos vacíos permite que las autoridades puedan cometer actos ilícitos o sea, cometen actos ilícitos pero ilícitamente gracias a esa ley entonces, no sé si recordarás cuando el candidato hoy presidente Ollanta Humala manifestaba en su campaña de que tan luego él ingresara a gobernar iba a anular esa ley porque esa ley permitía el diezmo incluso él lo manifestó, ¿no? a muy pocos lo decían claro, aparte que ya viene aprobado desde desde el gobierno bueno, ahora dicen que en Lima allá el diezmo es una cosa normal entonces, me parece eso bueno, es una preocupación nuestra hay un grupo de profesionales que estamos en esta en esta comisión que estamos permanentemente reuniéndonos para ver el tema de qué plantear para que esta ley cambie porque de no cambiar la corrupción va a continuar se hacen las obras con el simple hecho de poder obtener ese diezmo o sea, a la autoridad que le interesa no le interesa a la ciudad muchas veces le interesa obtener el diezmo no le importa cómo quede la obra se termine, no se termine entre a servicio o no lo que le importa es eso, ¿no? pero, ¿gracias a qué? a que esa ley no se ha modificado el presidente Ollanta el año pasado el once de julio dio una nueva ley la treinta dos veinticinco y dio y ahí mismo indicó de que a noventa días después iba a dar el reglamento para que empiece a funcionar la ley pero hasta la fecha no da el reglamento ya se termina su gestión y no da el reglamento ¿por qué será? me pregunto yo ¿no? termina su gestión y no se da el reglamento o sea, o también ellos están haciendo uso de la misma ley que es una ley dada pues en Chimbote le llaman la ley del diezmo no sé si te has enterado pero así le llaman o sea, no le dicen ley de contrataciones sino la ley del diezmo y claro, además porque imagínense con Consorcio Chiclayo que ya vino ya licitado desde el Ministerio de Vivienda pues acá no se podía hacer mucho no terminaban las obras a tiempo y ellos no podían responder a la autoridad de acá de Chiclayo porque obedecían directamente a Lima ya vienen digitados ya vienen con ganador entonces aquí solamente hay que esperar que vengan y rogar a todos los santos para que termine la obra a tiempo porque si no hay que ir a Lima a pronunciarse sería bueno esto definitivamente las licitaciones estas obras por contratación y la corrupción que reina hasta el momento porque hay muchas denuncias sobre esto es lo que agrava esta situación del tema del problema de saneamiento en Chiclayo ingeniero Martín ustedes pueden pronunciarse claro el tema es el siguiente como te digo el famoso diezmo o sea, una obra vale un millón de ahí le están pidiendo el 10% al empresario entonces ¿qué hace el empresario al otorgar el 10%? se está quedando con el 90% del presupuesto o sea y de ahí van a seguir va a seguir dando seguramente parte de ese presupuesto y al final ¿quién se perjudica a la obra? ¿ustedes han alcanzado un pronunciamiento con sobrecostos? ¿de cuánto se ha perdido sobrecostos por estas obras? nosotros en la comisión de la ley de contrataciones hemos planteado 20 propuestas al Ministerio de Economía y Finanzas las hemos expuesto en el Ministerio de Economía y Finanzas en Lima para que en el nuevo reglamento se incluyan pero solamente en la prepublicación del reglamento nos han considerado dos solamente dos dos artículos entonces es muy poco ¿no? y también la otra situación muy lamentable es que en varias oportunidades hemos citado a los cinco congresistas de Lambaí para una reunión de trabajo con nosotros en el colegio y nunca han asistido entonces es lamentable decirlo pero eso es lo que ha pasado entonces ahora que se vienen las nuevas elecciones estamos este rogándole a Dios que ahora la ciudadanía sepa elegir pues a unos buenos representantes que quieran trabajar por el desarrollo de la región y se unan pues al equipo nuestro que vamos a estar en el colegio de ingenieros para poder desarrollar este propuestas y que todo esto empiece a mejorar ¿no es cierto? se habla de sobrecostos por cuatro millones de nueve sueles justamente en estas obras mal hechas pero también es bueno que ustedes se pronuncien siempre que las autoridades no quieren reunirse con ustedes o simplemente huyen a este tipo de reuniones el alcalde de Chiclay en un momento manifestó de que el colegio de ingenieros solamente elevaba pronunciamientos pero en ningún momento se acercaba para reunirse con ellos que los había citado en varias oportunidades y que no habían ido este ingeniero Martín ¿cómo va este tema del acercamiento entre las autoridades y los colegios los colegios profesionales? ¿en realidad hay un buen acercamiento o son ustedes los especialistas que tocan la puerta de la autoridad y la autoridad es la que no quiere recibir? Rocío lo que ocurre es que el colegio de ingenieros en la propuesta que tenemos con el ingeniero Eduardo Montalvo buscamos que el colegio sea una representación activa de la ciudadanía y sus necesidades participe activamente en el desarrollo de nuestra ciudad entonces el ingeniero Montalvo lo que propone es una gestión transparente donde el colegio participe activamente y las autoridades vean en el colegio el núcleo el centro donde pueden captar a los profesionales que ayuden precisamente a enriquecer los perfiles técnicos que tienen estas obras para evitar esos problemas que tú muy bien has planteado yo creo que lo que falta es yo siempre he notado cuando yo era rector de que como que los colegios profesionales toman distancia en la universidad y ese es un error sinceramente entonces yo creo que la alianza estratégica debe ser colegios universidades municipios congresistas y entre todos que nos digamos critiquemos lo que hacemos mal y juntos fortalezcamos lo que significa el desarrollo de una ciudad en forma integral claro que sí porque recordemos no sé si fue del cano del colegio de ingenieros que en la sesión de consejo casi le pega a uno de los regidores justamente por levantar este su voz de protesta y debería ser siempre así hay que enfrentarse a la autoridad si es que uno realmente desea buscar una solución al problema eso es democracia lo que se llama tu programa democracia significa que todos opinemos y respetemos las opiniones de los demás claro pero bueno en ese consejo parecía no les gustaba la opinión de los especialistas otra cosa que también ha criticado el alcalde de Chiclayo es la falta de ustedes de acercarse con especialistas dice que solamente diagnostican el problema y que cuando este problema es diagnosticado él ha reiterado el pedido para que envíen especialistas no envíen especialistas en el colegio de ingenieros ¿están así el alejamiento que hay con la autoridad? bueno este mira el tema es la propuesta que nosotros estamos llevando como te manifestaba no es dedicarnos a cuestionar lo que ya se hizo ahora nosotros vamos a proponer y siempre ha sido un planteamiento desde hace algunos años de que nosotros deberíamos de invitar a las autoridades para que expongan sus proyectos en el colegio de ingenieros entonces ahí vamos a poder determinar si los proyectos son factibles tienen errores o sea corregir oportunamente cualquier situación que pueda darse para evitar posteriormente tengamos una obra mal hecha y que no entre en funcionamiento y que al final la ciudadanía se perjudique o sea vamos a plantear otro tipo de estrategias ¿no? simplemente dedicarnos a criticar y a criticar porque como manifiesto siempre es fácil criticar ¿no? a veces por algún motivo particular pero lo que nosotros queremos es trabajar paralelamente con las autoridades e invitarlas a ayudarles a solucionar sus problemas ¿no? bien magnífico y dentro de esto seguramente están campañas que ustedes pueden hacer de prevención sobre todo ahora entre el crecimiento inmobiliario hay muchas empresas que están construyendo y de pronto no han pasado una respectiva revisión de la obra en cuanto al saneamiento en cuanto al suelo que ustedes sí pueden advertir ese tipo de falencias y no solamente en eso sino también conforme va creciendo la ciudad se habla que estamos creciendo de manera muy desordenada que no que es antitécnico incluso las vías que nosotros las podemos ver ustedes seguramente todos los días viniendo acá yendo a Pimentel han visto esta construcción de esta vía que por cierto tienen muchas críticas también y se habla justamente de eso dónde están los especialistas dónde están los ingenieros dónde están los arquitectos por qué no hicieron esta prevención bueno esperamos que con ustedes el trabajo sea diferente nos vamos a una pausa además te recuerdo que si te gusta la gastronomía una de las mejores escuelas para estudiar gastronomía en la escuela gastronómica Juan Mejía Vaca donde lo ubicas lo ubicas en la calle San Martín 120 frente a Serpos estudiando en Mejía Vaca te sentirás chef desde el primer día regresamos con más aquí en democracia continuamos en democracia conociendo la problemática del saneamiento en nuestra ciudad y bien ustedes ya están postulando con una lista y donde me dicen hay equidad de género a diferencia de otras listas hay señoras que integran especialistas mujeres ingenieras y bueno esto sería esto es muy bueno porque no solamente demuestra la equidad de género en ustedes sino también el hecho de trabajar en equipo y querer oxigenar cuando se habla de colegios de ingenieros mayormente uno se imagina este profesionales es el tipo masculino entonces que bueno lo felicito por ese lado pero bien dentro de de sus propuestas y dentro del rol institucional que ustedes llevan en esta lista está pronunciarse constantemente ante los problemas de la ciudad esto es muy positivo de hecho que les va a llevar este también varios problemas ¿no? ¿qué dice usted ingeniero Jorge? ¿esta es la única manera de poder hacer algo? yo creo que es una buena propuesta de Eduardo en el sentido de que a la gente cuando la haces participar de alguna manera este se siente agradecida ¿no? yo particularmente mucho recuerdo de que en la universidad nunca tuve grupo de estudiantes y a todos los escuchaba la autoridad es la autoridad de todos y lo que interesa es que uno como autoridad cuando terminemos la gestión en el colegio de ingenieros todos los colegiados nos saluden con gusto porque si no he perdido mi objetivo ¿no? ese es el objetivo que nuestros padres nos enseñaron ¿no? mi papá con 70 años en su negocio porque desde los 15 murió de 90 este saludaba a la gente les hacía partícipes si algo estaba mal a nosotros nos reñía y nos decía oye eso está mal tú tienes que atender a la gente la gente es lo más importante entonces eso hay que aplicarlo en el colegio en el sentido de que si tú das participación a la sociedad civil ellos se van a sentir agradecidos y nos van a ayudar en una gestión que realmente tiene que ser comunitaria y ya no podemos vivir aislados ninguna institución aislada de otra todas tienen que tener una participación activa yo creo que a través de las comisiones que plantea nuestro decano en el colegio se van a solucionar muchos problemas ¿por qué? porque especialistas tenemos en todo o sea que nos vamos a dar el lujo de nombrar comisiones que realmente tengan una participación activa pero el colegio de ingenieros últimamente también bueno ha sido criticado porque hay un desgaste al interior de sus miembros y los ahora aspirantes están hablando de fortalecer la institución de mostrar transparencia de trabajar mucho en prevención ¿estos son algunos de los pilares de los que ha carecido esta gestión que ya termina? bueno nosotros o en mi caso yo he sido directivo hace 10 años atrás hicimos una gestión muy interesante con yo he sido secretario del consejo directivo en ese entonces decano del ingeniero Arturo Rodríguez Serquén o sea yo no soy un improvisado que quiero que vengo ahora a postular al decanato o sea yo he hecho todo un trabajo he hecho todo un trabajo de hace muchos años de forma desinteresada he formado parte de varias comisiones como te manifestaba ahora incluso soy presidente de la comisión de la ley de contrataciones que es una ley que permite la corrupción y con la cual no estoy de acuerdo estamos permanentemente tratando de alcanzar planteamientos al congreso y al ministerio de economía para que se modifique en ese sentido nosotros siempre hemos realizado un trabajo en pro y en beneficio de la institución y sus colegiados para que la institución mantenga ese nivel que debe en este momento hay un desgaste de transparencia en la institución bueno nos preocupa por ejemplo de que no se diga cuánto ingresa en qué se gasta ni cuánto hay de saldo hace que tiempo no han sido informados bueno hace muchísimos años la última gestión que más o menos me pareció una transparencia adecuada fue la del ingeniero Arturo Rodríguez después no había sabido absolutamente nada sobre la parte económica y cuando uno va a preguntar o indagar se incomodan los decanos entonces esa preocupación nos ha motivado a lanzar esta candidatura entonces yo les manifiesto a los colegas y les digo desde acá que tan luego nosotros iniciamos la gestión mes a mes les vamos a informar vía página web del colegio de ingenieros los ingresos y egresos de la institución yo creo que eso sería muy importante para ser ejemplo porque siempre hay que predicar con el ejemplo eso es lo que me enseñaron en mi casa predicar con el ejemplo para los asociados para la comunidad en general ingeniero Martín seguramente esto ha tenido mucho que ver en esta gestión que ya se va o a lo mejor el hecho de que usted también participe el tema de que sus agremiados estén alejados usted siente que los agremiados están muy alejados del colegio justamente porque discrepan en muchas situaciones con las que ustedes no han estado de acuerdo sí lo que indica el ingeniero Eduardo Montalvo es una realidad que no podemos negar nosotros lo que buscamos es como te decía anteriormente integrar a todos los colegiados recuperar la mayor cantidad de colegiados para nuestra institución y para eso quien te habla como ingeniero de sistemas busca o tiene las herramientas de la tecnología a la mano para poder desarrollar el colegio modernizarlo y lograr la gestión transparente que el ingeniero Montalvo indica que ahora es muy fácil porque podemos publicar los estados de cuenta podemos publicar los ingresos en la página del colegio en la página institucional podemos llegar a todos los colegiados a nivel nacional sin necesidad de que ellos físicamente estén aquí en Lambayeque a través de las tecnologías de información del internet entonces es cuestión solamente de contar con un grupo especializado como el que nosotros tenemos y ponernos a trabajar y esa vocación de servicio la tenemos quien te habla el ingeniero Montalvo y el ingeniero Jorge el candidato Burgos que también está postulando justamente al decanato del colegio de ingenieros dice que una de las falencias más grandes del directorio que ya se va es la falta de liderazgo ¿ustedes también están de acuerdo con esto? Ingeniero Jorge la falta de liderazgo en el ingeniero Ciro Salazar Montaño Ciro es un paisano ha sido mi alumno pero no quiero ser crítico de una gestión que está terminando por cuestiones de amistad pero no solo se trata de que falte liderado en él sino que falta respuesta en lo que los acompañaron de repente entonces por más líder que sea si no hay una respuesta yo siempre cuando lo apoyé al ingeniero Ciro en la organización de un congreso de ingeniería agrícola yo nunca lo vi con su directiva eso es lo que a mí me llamaba la atención entonces ya es cuestión de que la historia lo juzgará y particularmente nosotros vamos a tener una una forma de trabajar diferente darle participación a todos porque todos merecen respeto o sea aquí no hay que yo soy el decano que yo soy el presidente del capítulo sino que todos somos iguales y eso es lo que ahora se busca y eso va a permitir de que en forma unánime se tomen las decisiones porque no es una competencia política no es un no hay mayoría o minería de regidores no hay mayoría o minería de congresistas somos autónomos independientes no tenemos ninguna presión partidaria por parte de pero cuando se llega al decanato también el caballito de batalla es el tema del directorio en EPSEL y al parecer según las críticas el ingeniero Salazar Montaño quiso llegar e instalarse en el directorio sin éxito ¿cuál va a ser la gestión con el directorio de EPSEL? bueno yo creo que eso las cosas las tenemos bien claras o sea la transparencia total en el manejo institucional o sea tienen que ir los mejores técnicos los especialistas quienes puedan dirigir pues los destinos de esa u otras instituciones de la mejor manera para beneficio de la ciudadanía o sea actuar de otra manera sería una cuestión irresponsable y de la cual nos tendríamos que avergonzar seguramente eso no lo vamos a hacer vamos a analizar ahora vamos con el primer pantallazo para analizar una de las situaciones volviendo al tema de la ciudad de Chiclayo autoridades deberán dar saneamiento y seguridad en Lambayeque esa es la propuesta lo que necesitamos lo que se les pide a los colegios como ustedes al colegio de ingenieros al colegio de arquitectos tienen un papel fundamental en esto autoridades deberán dar saneamiento y seguridad a Lambayeque ¿cuál es la reflexión de esto? de este pedido de la ciudadanía yo creo que ese es un asunto de que nos ataña a todos sinceramente es un problema de salud en la cual tiene que participar prácticamente el gobierno regional los gobiernos municipales y no echarle la culpa a tal o cual sino que tiene que ser un trabajo conjunto esa es la única manera es la única oportunidad es la oportunidad que el colegio de ingenieros demuestre su sapiencia porque tenemos especialistas pero que también entiendan de que el trabajo tiene que ser corporativo nadie es dueño de la razón yo mucho me acuerdo de que me invitaron al consejo regional de salud y yo decía un ingeniero que tiene que ver ahí y al final era el que dirimía porque era una discusión entre enfermeras médicos y todo y el director regional decía a ver el ingeniero que nos solucione el problema o sea un directorio tiene que ser también de toda la yo decía que tiene que ver y que pasa que nosotros los ingenieros agrícolas diseñamos silos de almacenamiento entonces ahora que va a haber fenómeno en el niño tiene que haber silos de almacenamiento para poder prever y almacenar alimentos por ejemplo y si siguen estas condiciones como las que estamos viendo en la pantalla sinceramente sería muy terrible pero para eso estamos nosotros con el colegio nosotros nosotros los directivos del colegio ingeniero no tenemos un sueldo somos prácticamente adhonoren ¿por qué? porque tenemos que devolver a la ciudad lo que el estado nos dio para nuestra profesión y es tiempo también que demos algo ¿no? claro que sí bueno y el decano del colegio de ingenieros salientes Ciro Salazar pidió también que Chiclayo debe ser declarado en emergencia vamos con esa imagen para ver si ustedes están de acuerdo sí o sí Chiclayo emergencia sanitaria para Chiclayo esta es la recomendación claro yo creo que es necesario que Chiclayo tenga pues la modernidad en todas sus instalaciones sanitarias yo creo que debería de ahondarse esfuerzos de todas las autoridades para hacer sentido al gobierno central que eso es una necesidad ¿no? ¿y cuáles son los puntos más críticos que tenemos? ¿el centro nada más? Justamente bueno casi todo el saneamiento en Chiclayo está colapsado entonces es una preocupación latente y cada día las edificaciones crecen más y más y el saneamiento no está pues adecuado para soportar toda esa gran cantidad de servicios que tiene que otorgar ¿no? entonces en ese sentido pienso yo que si dejamos ese desinterés por parte de todos ¿no? unamos hay que aunar esfuerzos para que para hacer como vuelvo a decir este el gobierno central designe pues las partidas correspondientes y podamos tener una ciudad pues con todos los servicios adecuados y de la cual podamos sentirnos orgullosos cuando nos visiten propios y extraños ¿no? yo creo que sería importante que nuestra ciudad empiece a cambiar ¿no? dentro de su propuesta está también la realización de campañas con la sociedad porque como decimos saneamiento ahora es tarea de todos ¿qué hacen? las autoridades preocupándose en las calles o haciendo obras si es que la ciudadanía no toma conciencia y sigue atorando ensuciando los desagües la participación de ustedes a través de campañas de prevención también va a estar presente ingeniero Martín usted ya conoce la propuesta sí claro nosotros como colegio de ingenieros como te decía tenemos que lograr una participación activa de todos nuestros colegiados y ayudar a la población a que participe activamente conociendo la problemática porque como tú indicas muchos de los problemas que tiene Chiclayo parten precisamente de la cultura de nuestra gente y el colegio de ingenieros y la directiva que nosotros tenemos proponemos está formada por un grupo de especialistas que busca precisamente concientizar a la ciudadanía para poder tener una ciudad moderna eso es lo que nosotros buscamos bueno y esperemos que la ciudadanía tome conciencia porque ya es hora no solamente vale quejarse sino también hacer algo tu reflexión me ha hecho acordar un poco el problema de la salud en Cuba por ejemplo Cuba tiene muchos problemas pero en salud y en educación es un ejemplo ¿qué pasa? un médico cubano me decía el problema en el Perú es que el profesional donde vive no colabora entonces ¿cómo es en Cuba? en Cuba sectorizan y hay 10 médicos en esta zona a la hora de que un enfermo de la zona de Mochoqueque lo llevan al hospital el médico del hospital tiene que llamar al médico de esa zona para decirle este señor ha venido cuál problema tiene entonces todos tenemos que reflexionar en ese sentido y esto me da una idea ¿por qué no en todo Chiquiá hay colegiados? formaremos cuerpos de colegiados para que se encarguen de informar al municipio alertar la problemática que se puede plantear una muy buena idea y se puede hacer muchísimas más cosas así es sinceramente tenemos colegiados en todo el departamento y es uno de los colegios más sólidos que hay con más colegiados con la red que va a diseñar Martín en el colegio alerta temprana tiene que ser algo así identificamos los puntos críticos de desagües gracias a tus preguntas que se me ha ocurrido esa idea imagínese pues bien estamos por buen camino pero también regresando de la pausa vamos a conversar con ellos porque algunos candidatos también al decanato están llevando dentro de su propuesta el fortalecimiento con el instituto de estudios profesionales cómo están ustedes este tema dentro de su plan de gobierno y además conversaremos sobre chiclayo hasta el cansancio está o no preparada para el fenómeno del niño con eso volvemos te recuerdo también joven que si deseas cursar estudios universitarios te recomendamos que lo hagas en la universidad señor de sipán más de 20 carreras 5 facultades donde te puedes ubicar donde lo ubicas a la universidad señor de sipán en el kilómetro 5 carretera a pimentel inscripciones abiertas llamando al 48 16 10 universidad señor de sipán crea emprende regresamos continuamos en democracia el tema de esta noche el saneamiento básico en chiclayo cómo estamos ante este problema y si estamos o no preparados para el eventual fenómeno del niño que ya lo estamos viviendo que usted lo está sintiendo aunque por ahora solamente con calor y una llovizna que parece insignificante pues no baje la guardia porque de pronto se viene una lluvia que va a durar tres o cuatro días y el agua va a llegar hasta el metro de altura así que no esperemos eso y hay que tomar precauciones desde nuestra vivienda limpiando las tuberías y no atorando estos desagües bien antes de continuar con el programa te recuerdo mamá papá que si estás pensando renovar tu hogar comprarte electrodomésticos te recomendamos que lo compres en la mejor tienda de electrodomésticos tiendas leoncito donde lo ubicas lo ubicas en la avenida luis gonzález a un costado del hospital docente las mercedes luis gonzález seis siete tres o en su showroom en el distrito de la victoria en la calle huayna capa diecisiete noventa y cinco leoncito brindando felicidad a los hogares lamballecanos y bien hablábamos en la lista que algunos candidatos van a llevar siete capítulos justamente en van a fortalecer el accionar del instituto de estudios profesionales de ingeniería ustedes también han considerado este fortalecimiento si claro con profesionales egresados es muy importante el fortalecimiento de este instituto para que podamos este dar los conocimientos que están esperando los colegiados no creo es importantísimo mantener cuántos capítulos han considerado ustedes nosotros tenemos cuatro capítulos es importante mantener la calidad en cuanto a la educación que se tenga que brindar en el colegio de ingenieros vamos a tratar de traer los mejores especialistas para que puedan darle pues este una educación de calidad o en conocimiento a los ingenieros yo creo que es bueno que permanentemente estén actualizados los colegiados para que de esa manera puedan desempeñarse de la mejor manera dentro de su propuesta aquí hay algo muy interesante y que seguramente ha traído colación lo que ha ocurrido en el gobierno del exalcalde Roberto Torres la reestructuración del centro de peritaje y la comisión de revisión de licencias para construcción porque se habló que en el gobierno de Roberto Torres pues esto fue un negocio redondo no se otorgaron licencias justamente quienes no debían y porque la adenda bueno ha sido muy muy buena entonces ustedes consideran que la corrupción ha llegado justamente hasta este centro que están pidiendo una reestructuración la corrupción está dentro del colegio de ingenieros bueno en sí vamos a hacer una reestructuración en todo el sistema administrativo de la institución no solamente en esa área hay muchas áreas en el colegio de ingenieros yo creo que todo debe ser un sistema moderno ágil y que vaya a hacer servicio del colegiado pero hay indicios hubo indicios de corrupción allí dentro con algunos profesionales que recibió también algún beneficio a cambio de estas licencias bueno si hay alguien que ha cometido algún ilícito seguramente va a ser denunciado en su momento seguramente pero en su momento no hay ingenieros denunciados por esto nosotros tenemos también una propuesta muy interesante vamos a crear la oficina de asesoría legal ¿para qué? para que esa oficina se encargue de velar por los ingenieros que son muchas veces denunciados en algunas ocasiones por sistemas a veces sean o no culpables por ejemplo te pongo un ejemplo aproximadamente 10 ingenieros fueron denunciados en la época del segundo gobierno del señor Arturo Castillo y después de 8 años fueron absueltos y les dijeron que no tenían ningún problema o sea ¿quién los defendió durante esos 8 años? Nadie el colegio de ingenieros nunca dijo esta boca es mía ni aquí estoy para apoyar cuando el colegio debe de pronunciarse y apoyar ese abogado el colegio de ingenieros tenía dos abogados pero era para defender al decano no para defender a los asociados lo cual me parece una situación muy ilógica actualmente no hay ingenieros denunciados hay ingenieros denunciados ¿cuántos de cuántos estamos hablando? hay muchos ingenieros denunciados incluso yo le presenté una carta al decano actual indicándole que se haga cargo por una denuncia de dos colegas míos amigos míos compañeros de estudios que habían sido denunciados en la municipalidad de José Leónaro Ortiz o sea cuando hay una denuncia no necesariamente significa que el ingeniero sea culpable entonces hay que analizar eso mi política va a ser brindarle el apoyo al ingeniero ver en qué situación se encuentra porque también hay ingenieros que meten la mano donde no deben en ese sentido nosotros tendremos que retirar nuestro asesor jurídico para que ese ingeniero se defienda solo pero si sabemos nosotros que ese ingeniero es un ingeniero idóneo que ha caído en una situación digamos como una investigación arbitraria nosotros seremos los primeros en estar ahí con un abogado para que se le defienda y no se le maltrate ese es el sentido bien pero también buscan el acercamiento y ustedes lo dijeron al inicio del programa con los congresistas ¿es tan difícil llegar a ellos ingeniero Jorge? bueno sinceramente un poco difícil pero debe haber cambio de voluntades en esta nueva oportunidad que nos brinda Dios de tener un nuevo gobierno yo hago una invocación a todas las personas que sean congresistas que no se olviden de sus raíces de su base que no se eligió y para qué se los eligió para qué se los eligió de tal manera de que es cuestión también de ponerse de acuerdo y invitarlos no para juzgarlos sino al contrario para ponernos de acuerdo en base a la experiencia de los salientes también que podemos hacer por lo que ¿no se descarta que ustedes de llegar en todo caso al decanato propongan un debate entre los futuros las futuras autoridades entre los futuros congresistas? bueno pero sí nosotros lo hemos hecho claro que sí en la gestión en esta gestión de Ciro Salazar yo me permití pedirle a nombre de mi comisión yo percibo la comisión de ley de contrataciones le solicitó y fue aprobado para que los en aquel entonces candidatos al gobierno regional les pongan dentro de nuestra institución se realizó sobre el plan anticorrupción en las obras públicas igualmente con los candidatos a la alcaldía o sea fue una interesante iniciativa que se llevó a cabo yo creo que siempre el colegio de ingenieros debe estar atento a ese tipo de situaciones en todo caso lo volverán a repetir claro con la salvedad de que yo le acepté a Eduardo siempre y cuando ninguno de nosotros candidaté porque no hay que usar el colegio como un trampolín para llegar a este y aparte ahora pues que la política más parece estar para servirse que servir al pueblo vamos con la respuesta porque la gente ya respondió ante el panel de esta noche y tenemos los resultados en prueba de verificación ciudadana vamos con la respuesta prueba de verificación ciudadana le preguntamos esta noche en democracia al público televidente ¿crees que los colegios profesionales contribuyen en la solución de los problemas de la ciudad? a ver ¿cuál fue su respuesta? ¿sí o no? vamos con los resultados ahí está la medición sí no sí se queda ahí está sí sí contribuye pero hay que estar más cerca de las autoridades hay que estar más cerca del pueblo su reflexión ingeniero Martín para irnos ya bueno antes de sí bueno dice sí 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 contribuye bueno como podemos notar la ciudadanía confía en la calidad y capacidad de los ingenieros y bueno en este caso de los colegios profesionales como decía la pregunta para nosotros el colegio de ingenieros como ya habíamos manifestado tiene que ser o mostrar una vocación de servicio y devolverle a la ciudadanía y al estado y a la población a la gente la confianza que tienen los profesionales entonces nosotros esperamos contribuir a que Chiclayo sea una mejor ciudad y gracias a Dios la gente todavía sigue pensando y confiando en nosotros ¿no? ¿las elecciones a qué hora son? ¿el día 29? este 29 de noviembre empiezan 8 y media de la mañana empiezan las elecciones invocando desde acá desde tu programa Rocío para que los colegas ingenieros concurran a votar este 29 de noviembre y voten por la lista número 6 no los vamos a defraudar vamos a realizar una gestión totalmente transparente eso va a caracterizar a la gestión y creo que es importante estamos viviendo un momento de decadencia en la parte moral y ética yo creo que es bueno empezar a hacer algo por tratar de recuperar eso ingeniero Jorge la invitación muchísimas gracias para que acudan a esa elección yo me siento bastante satisfecho de acompañar a Eduardo Martín porque consideramos que el grupo que hemos formado va a ser el futuro de la ingeniería en nuestro departamento que debe resercir todo lo que no hemos podido hacer pero tengan la plena seguridad que no los vamos a defraudar votemos por el 6 que es el ingeniero Eduardo un ingeniero civil capacitado y a mis colegas de ingeniería agrícola por favor mis alumnos y mis colegas nos apoyen para de esta manera sacar adelante la ingeniería bien muchísima suerte en esta elección del 29 ya saben todos los ingenieros colegiados tienen que ir a votar y a elegir a una nueva autoridad que los represente en el decanato de este prestigioso colegio muchísimas gracias nuevamente al panel de esta noche señores hasta aquí democracia las preguntas fueron hechas suyas son las conclusiones quédese con la edición central de UCB Noticias y la conducción de Aleida Vázquez con nosotros será hasta mañana con más en democracia chau chau a Golden de faces la chau 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 CC por Antarctica Films Argentina